Me pongo un artista, dominicano, discuta contigo, que no hace nada, ambón. Yo soy mal con un artista. Oye, este. Eterno, mi lápiz derrama fuego en el cuaderno. Te doy la cotorra que hace que te pudra en el infierno. Y pa' ella que va cuando te muera. Engañaste a poeta, también a Jessica Pereira. Amos a la para, a Marvilla no le da la cara. Fingiendo que tiene esposa, se sabe que no se te para. A ti, guay, es que le debe. A ti lo que te duele es que no pudiste con el alfa y tuviste que la amena. Pero todo tiene su tiempo sobre la tierra y bajo el sol. Ahora me toca detronar a ese destronador. Esa emisora no es suya, él siempre ha sido un lambón. Esa emisora es de Ozuna, maricón y bugarrón. Por eso no me sorprende que no tenga valor. A los fucker, un murciélago, su ratón volador. A todos los payasos que se pegan, le hace una entrevista. Pero pisotea por violos que son verdadero artista. Engañaste, cobrándole dinero a la materialista. A quien se le recé, y por ahí sigue la lista. Analista, y por conveniencia moralista. Que sale en falla, estaba arriba y al nombre lo lapicista. Romeo y Daddy Yankee también son mis dos amigos. Y como tú siempre le tiras, no quieren nada contigo. Buena rata, persona no grata. No vende por plata, el pueblo le mata. Si te tapa un ojo, ya tú eres pirata. Porquería, siempre celoso de las mujeres mías. La mamá de tu hijo te llamó pa' que oiga cómo se venía. Siempre critica de pala porque no tiene valentía. La peor pesadilla tuya que me una con comedia. Yo siempre defendí el país cuando tú no lo defendías. Tuve que defenderme a mí porque si no lo hacían me hundía. Es un cobarde, su mail lo parió de balde. Esa basura siempre tiene algo que ver con el alcalde. Soy hablador y demagogo. Como a los fuckers. Soy hablador y demagogo. Como a los fuckers. Haz lo que tú quieras, pero no me tope. No te equivoques pa' que yo no te explote. Soy hablador y demagogo. Como a los fuckers. Soy hablador y demagogo. Como a los fuckers. Haz lo que tú quieras, pero no me tope. No te equivoques pa' que yo no te explote. ¿Cómo no llegó como cantante y fracasó vendiendo droga? Ahora me tira como periodista demagoga. Gusano, yo represento a los dominicanos que se busquen su dinero, no con chimes, con grano. Todo el que se para en el micrófono es comunicador. Jessica lo dijo, le tiene envidia a Brea Frank el doctor. Un peleador que pudo hacer la sociedad mejor, pero no exalta los valores porque no tiene valor. Me caí, me levanté, reconocí mi error, no me vuelvo a alejar de mí ni de mi creador. Soy el mejor artista de la historia, tu depredador, reconoce que rimando yo soy el ganador. A Navi lo tiene nada más pa' humillarlo en el programa, la G.L. paga dándole once de marihuana. Tú mismo lo dijiste, tu mamá sufría de lo que era la mía, también sufría cuando jodía mi carrera. Yo creé tu página y yo te la di, también te diamos a hacer la para, a Dr. Natra Malvin. No trate de destruirme porque yo te he construido, tratando de destruirme, te va a destruir. Hundí, sumergí, ¿quién tú crees que eres? Un body, viví. Vamos a hacerlo a la trompa, porque tú no coges el beat. A los que están contigo, ahí en la emisora, ninguno son tus amigos, tú las usas por ahora. A los altistas, más le den más entrevistas, lo aprovechan y lo desechan, no sean otros en la lista. El poeta rima y le saca la hiel, a los fucken es mujer, la mamá del rap, Emily Mel. Dema gay, no es que tú esté hablando de la gira, es que cuando tú quieres sonar que te pega o le tira. A Roche, a la Ro, al Apio, Vaqueró, le tira y cuando estás pegado le haces coro, se acabó. Lambón, velo, boricua, no apoya a los dominicanos, te lo dije, lambón y demagogo. Vamos a chuliana. Tengo una galleta en el estudio, pregúntale a Nacho si se te olvida. Cuando tú vuelvas a hablar mal de mí, va a perder la vida. Mike Tower lo dijo, que yo soy su favorito. Daddy Yankee, Romeo, que yo soy el mejor de todito. Yo soy el mejor artista que existe en el mundo entero, porque yo tengo mi género. Soy poeta, callejero. No me compares con los merengueros, valleteros de mosquera, pero yo soy el poeta, callejero. Jesucristo es el más grande, nació y murió sin dinero. Antes de decir cosas sin sentido, analiza primero. Te voy a dar un micrófono en vibrador, pa' que lo uses por la boca o el culo, como tú creas mejor. Ignórame o envía otra tira, total, esta guerra a mí nadie me la puede ganar. Después de esta, te van a cambiar el nombre por el bloque. Ya no te dirán Santiago, ahora te dicen de mafoque. Con poeta no, conmigo usted se la bebió, está tratando de destruir al hombre que te construyó. Mentira, si quieres saber cómo se le entra agua al coca. Yo soy el genio que construyó tu plataforma, atentamente el loco. Chari, cámbialme el beat, vamos a hacer un underground ahora, ¿qué tú dices? Yo no canto con la boca, canto con el corazón. Por eso le tiro hasta los medios de comunicación. Yo soy un tiguerón que le tiro hasta el presidente. Yo me tiro hasta a mí mismo si me veo de frente. Mírate pa' arriba cuando lo dijo de que te arrepientes. Ese día no se entiende a nadie y tú siempre dices lo que sientes. Tu mirada no miente, eres transparente. Y fuera rico como Mozart sin tirarle al presidente. A tómelo como, el que se pase conmigo se gradúa de palomo. Así es que se hace, estoy dando clase. No me amenace, puede ponerse la paz. Le saco lo que hace, vio lo que un pase. Soy el que hace que todo se desfase. Como yo nadie lo hace, así que lo hace. Pile su lengua, todo el que me nace. Aunque el diablo me llame, que Dios me abraza. La mente me dice que todo es de pedazo. Soy el más duro, fase full, fase. Pongo chiquito, lo mando al embase. Dando a su mujer, la pongo a doblar. Se mejor es todito como yo. Tú eres bipolar, tanto así que tú lo tienes que aceptar. Porque si no, tus actos te van a delatar. Tú estás mal, me tiras y después me llamas pa' arreglar. Pagaste una psicóloga que dijo que yo estoy normal. Deja de divarear, que no te va a salvar. Ni tu papá, con el respeto que mereces, me cae mal. Si te quiero aconsejar, te debería de enseñar. Que el dinero que le debes a los demás hay que pagar. Deja la careta, privando de heavy. Paga lo que debes, suelta y manda alije, chévi. Que me pague, la gente te aborla. Tú eres de mentira, lo dice mami y llorla. Poeta mata, rata, vira lata. Ya no le lamba, mafo automasta. Fracasaste como vende droga, raperos políticos. Y ahora estás fracasando en público. Tú eres un ridículo. No lo haces conmigo porque te faltan testículos. Como el pachá me debe tu carrera, eres mi discípulo. Improvisa el poeta callejero. Deja de humillar a la bella dama, su maya cordero. Y lo siento por lo que se me olvidan. A todos los de integran, ay, a mi colega, a los durás. Te va a llevar el demonio. También se te va a poner la contra tuya, Capricornio. Ay, esto es un freestyle. Deja de estar hablando tanta mierda. Es lo like. Una semana en tendencia. Inventate conmigo. Atente a las consecuencias. El país en estado de emergencia. Desde Hagan su diligencia. Yo no tengo competencia. Sigo llenando conciertos. Récord de audiencia. El rey de la elocuencia. Brillo por no ausencia. O ilumino con mi presencia. ¿Qué más digo? Bueno, que así debo sea la competencia. Soy hablador y demagogo. Como a los foques. Soy hablador y demagogo. Como a los foques. Haz lo que tú quieras, pero no me tope. No te equivoques, pa' que yo no te explote. Soy hablador y demagogo. Como a los foques. Soy hablador y demagogo. Como a los foques. Haz lo que tú quieras, pero no me tope. No te equivoques, pa' que yo no te explote. Esto es lo que está sonando ahora. Todo el mundo dice eso. Ese muchacho anda a pie y tú andes en jipeta. Págalo al poeta. Págalo al poeta. En vez de criticar, apoya la fiesta. Págalo al poeta. Págalo al poeta. Corre son donde te veas. Te va a dar la galleta. Págalo al poeta. Págalo al poeta. Ahorita su música retumbará el planeta. Págalo al poeta. Págalo al poeta. Shari, el que lo está matando.